I don't care if Monday is blue, Tuesday is grey and Wednesday too, Thursday, I don't care about you, it's Friday, I'm in love. Colectivo Enjambre es un grupo de jóvenes encargados de ofrecer distintas actividades y artículos enfocados al ámbito cultural. Es por eso que el pasado fin de semana montaron un bazar de arte y diseño para que los habitantes del barrio de Tequicorral y de Chilpancingo en general disfrutaran de una gran exposición de pinturas, fotografías, ropa, comida, accesorios y curiosidades. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tal evento fue encabezado por este grupo de jóvenes que tomaron la iniciativa de dar a conocer el talento cultural en la juventud guerrerense. Durante el viernes y sábado se contó con la participación de agrupaciones musicales que dieron su apoyo al colectivo Enjambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!